Por ahí hay otras críticas, porque en el Reino Unido una postal puso a la cabeza la corona inglesa, resulta que se hizo viral esta imagen donde ven, oiga, es memorable este tema, ramito de violetas que todos la hemos escuchado, ha sido interpretada por diferentes cantantes a lo largo de los años. Vamos a conocer un poco más del trasfondo de esta canción en Cuéntame la canción. Preferimos la banda. Porque creen que es tan importante la música de banda, porque le pone alegría a la vida. Totalmente, porque si no, la depresión total con el primer intento de canción, pero bueno, atención ahí en casa, por favor, porque el próximo lunes 30 de enero estarán expuestos en la pantalla, chica, todos nuestros pecados, todos, con el gran estreno de Perdón a Nuestros Pecados. Y para contarnos más detalles de esta historia que pinta para estar increíble, nos visita una de sus estrellas, Daniela Cordero, bienvenida. Qué bonito. Ay, gracias, Polimita. Claro, por favor, un cafecito. Oye, Dani, pues la pantalla es toda tuya para que invites a este gran estreno que no se pierda en este proyecto. Bueno, ¿a qué cámara estás? Y oiga, sigan votando nuestra encuesta semanal de Twitter. Atención, supongamos que ustedes van sentados en el transporte público, ¿a quién le ceden su lugar? ¿A una mujer embarazada? ¿A una persona que ve el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, no? Podría decirlo así, yo. Con las chicas, pero José Ángel tiene que practicar un poquito más. Tarda a este chico que ahorita que todavía está vivo, ¿no? Porque ya no sabes cuánto tiempo más no es de ti. No, es que no puedo creer. Estas personas que se dedican a él. Muy al extremo, se mantienen. Por eso es a él que está vivo. Feliz Día del Biólogo. Vamos a hacer el selfie. Oiga, típico que estás en el muelle y se te parece un gigante. Súper típico.